Ya he empezado a grabar. Antes de nada, no sé cuándo se va a subir esto. Hoy es 31 de enero a las casi 10 de la noche. Y quiero investigar, quiero probar, quiero comprobar sobre todo cómo funciona el algoritmo. Quiero saber qué pasa si juego Call of Duty. Ah, que estás en el Call of Duty. Claro, eso es lo que me escuchas, es lo que te lo he dicho 20 minutos. Llevo un trecho diciéndote, voy a jugar Call of Duty, voy a jugar Call of Duty, voy a jugar Call of Duty. Perdona. Bueno, lo que estaba diciendo. Normalmente estaría en directo. Pero, quiero comprobar si sale mucho más a cuento, grabarlo, cortarlo en 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Y soltarlo. En el caso de que funcione, pues enhorabuena. Vais a tener partidas de Call of Duty. Una partida en 800 vídeos. Y si no funciona, pues... Con lo cabezón que soy, lo voy a seguir haciendo. Se ríe porque sabe que es verdad. Vamos a hacer baja confirmada. Porque tengo una orden... Joder, que rápido he cargado, ¿no? Ok. Bueno, que tengo una orden y me faltan como dos o tres chapas de coger. Lo que quiero saber sobre todo es si me van a meter un capote o algo. Vamos, yo presumo que no. He visto en TikTok, literalmente, a alguien enseñando Doom. Un español enseñando Doom. Las mejores ejecuciones de Doom. Y se llamaba así el vídeo. Así que... Yo... Diría que por el Call of Duty, que es... Como siete veces menos gore... No pasa nada. No pasa nada. A mí se ve desde ya. Soy malísimo al Call of Duty. Bueno, Anas. Cuéntame. Que justamente la gracia de todo esto es que va a ser tú y yo hablando. Porque el juego va a ser lo menos... Más que nada porque soy malísimo. Pues esto... Estoy subiendo vídeos. ¡Anda! Mira, lo que voy a hacer justo después yo. No, es que tenía que subir ya el vídeo. Sí, no, lo de... Al final... Hacer lo mismo que hago yo. El programarlo. No, eh... Lo subo en el momento porque lo tendría que haber subido el miércoles. Ah, vale. A eso es a lo que tú te referías. ¡Baja confirmada! Sí. Vale, vale, vale. Y me están pidiendo que haga... El tema que estábamos hablando antes. Me están diciendo que haga una saga de vídeos de eso. ¿Y por qué no la haces en plan programado? ¡Baja confirmada! Porque las clases son en MIP. O sea, yo grabo las clases. Ya. ¡Avión de reconocimiento en el aire! Porque tú grabas una clase automáticamente el día siguiente o el mismo día, lo que sea. ¿Vale? Puedes poner el archivo en YouTube y programarlo para el día en concreto y así no se te olvida. No, pero la cosa es que estoy suponiendo que tengo que subirlo en el mismo momento el día después. O sea, no puedo programar una cosa que no puedo programar. Por ejemplo, lo que voy a grabar ahora seguramente te diga... Oye, ¿está bien? ¿Y haces alguna casa? No, pues entonces coge y te robo el MIP. Pero ya, ya no. O sea, eso sí que lo sé. Pero yo he programado cosas con lapsus que me faltan 3 horas para subirlo. Por ejemplo. Ya, pero es que yo tengo que subirlo en el mismo momento. Que termine la clase de publicación. Exacto. Y me ha retrasado casi una semana. ¿Ves? Por ejemplo, proclamando. Yo me he tenido que quedar la clase de iniciación. La segunda clase de iniciación. ¿Qué hubiese sido eso? ¿Por qué te has dan tanto en subirse a los vídeos? No entiendo. A mí me pasa con el procesar. Pero bueno, una vez que el procesar, como ya puedes quitar todo, ¿sabes? El procesar se hace a otro. Estás allá arriba, te he visto. ¡Sal! ¡Ya! ¡Geー! ¡He! ¡Aaah! ¡Ja! ¡ICIA! Jejeje... ¿Boy...? ¡Oh! Vanguardio Papa. Eh... What? 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 Ah... Como esto, bueno, y eso, que te imaginas que, si, por lo que sea, es que solo necesito que se viralice un solo video en un video de publicidad, solo necesito que, lo que la gente no sabe, y lo voy a explicar al final de este, es que, cada, cada, cada. Cada cosa que haga, vaya hostia, bueno, la cosa, nada más terminar, voy a cortar grabación, voy a cortar todo, y voy a subir todo, así que dicho todo esto, voy a trabajar, hua, 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 voy a tardar media puta hora en hacer esto, jejeje, voy.